¡Muy buenas! ¿Qué tal está Gandula? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo noticiario. Hoy es domingo, domingo de noticias. Noticias Battlefield. Este noticiario es un noticiario especial porque va a ser el primer noticiario que haga teniendo información y no poder contárosla. Os cuento muy rápidamente esta pequeña introducción. Estuve hablando con la CM de Battlefield España para intentar recaudar información sobre el patch 5.2 como se hacía antes. Los Game Changers daban la información unos días antes para que pudiéramos preparar el contenido, el vídeo informativo y luego, en cuanto nos daban la autorización, publicábamos el vídeo en cuanto quitaban el embargo. Gina, se llama, me dijo que me iba a meter al Discord de los Game Changers. Discord de los Game Changers que ya sabía que existía y mucha gente sabe que ese Discord existía. Pero bueno, yo nunca decidí ni tampoco pedí entrar porque por aquel entonces no hablaba inglés. Ahora hablo menos. Bueno, ahora no hablo inglés pero entiendo ciertas frases y tal. El caso es que entré al Discord de los Game Changers con varios CMS que hay ahí y muchos creadores de contenidos conocidos. Y el señor Braddock nos llamó, hizo una llamada, un grupo de voz y tal. Tampoco voy a contar la conversación. Entre ellos estaba Jackfras, estaba Westy y yo realmente, simplemente estaba escuchando. Entre las cosas que pude pillar, información sobre los servidores de alquiler no puedo comentaros absolutamente nada. Ya sabéis que estas cosas son así de confidenciales. Quiero que lo sepáis que en cuanto a información iremos un poquito más profunda porque tendremos información de primera mano. Siempre y cuando me den permiso para transmitirosla. Y sobre los servidores de alquiler simplemente os puedo decir que la semana que viene, hoy es domingo, la semana que viene está al caer la información que nos van a dar. Y bueno, como ya llevan los CMS diciéndolo varios días, van a hacer una retransmisión en directo donde lo van a explicar. Vale gente, en inglés, no os preocupéis que intentaré conseguir el blog un día antes para poder traducirlo y transmitirlos a vosotros. Sobre la fecha de la retransmisión, sacad vuestras propias conclusiones. Los chicos de DICE nos suelen dar información en los martes y los jueves. Vale, esos dos días. No puedo deciros nada más gente, así que nada, vamos con el noticiario como siempre, dando información de lo que se cuece en todas las redes sociales. Bueno, vamos con el mapa de Wake Island. El mapa de Wake Island, según las filtraciones que hay en las redes sociales, estaría disponible el jueves 12 de diciembre. El martes 10 de diciembre, el jueves 12 de diciembre, ya sabéis los días claves en los que los chicos de DICE entregan información los martes y los días jueves. Pues el jueves 12 de diciembre esa semana tendremos disponible ya el mapa de Wake Island. Si es que no se ha retrasado, si todo va ok, todo va perfecto, que parece que sí, lo tendremos esa semana. La semana pasada los chicos de DICE nos dieron un comunicado en el que nos enseñaban un poquito el time to kill, ¿os acordáis? Nos filtraban, nos daban un poquito un adelanto de lo que iban a tocar en el TTK. Bien, si me ha parecido a mi leer esas notas, según la traducción en inglés, ya sabéis que en mi traducción tampoco fiéis, pero me parece a mi de que intuyo de que el día, esa semana del 12 de diciembre tendremos un teaser trailer de Wake Island. Creo, tampoco me hagáis mucho caso, puede que la traducción me esté fallando, pero tendremos información el día, digamos que el trailer puede ser el martes 10, si el mapa sale el jueves, si el mapa sale el martes, pues esa semana el martes 10 tendríamos el teaser trailer un día antes, el día lunes, lunes 9 de diciembre, ¿vale? Pero como bien he dicho, la traducción que he podido realizar, me parece a mi que nos van a dar alguna información, un contenido sobre el mapa nuevo que viene. No sé, chicos, a mi cuando lo he leído, al traducirlo me daba la sensación como que algo nos van a enseñar antes, algo previo al mapa nuevo nos van a enseñar, y lo previo normalmente es un teaser trailer. Bueno chicos, otra cosa que han solucionado los chicos de DICE el lunes, martes, si no me equivoco, de esta semana, solucionaron, teníamos un problema con el tema de los rangos, os acordáis la progresión, los puntos y todas esas cosas, estaba un poco bugeado. Bueno, pues han confirmado los chicos de DICE que ya está solucionado, me imagino que no tendréis problemas con el tema de vuestros rangos y con los puntos conseguidos, la progresión en general, o sea, el tema de la carrera, ¿vale? Ya está solucionado en teoría, yo la verdad que no he tenido problemas y si lo he tenido no me he fijado, no le he dado mayor importancia. Bien chicos, como ya sabéis, con el nuevo parche 5.2 tendremos un avistamiento 3D individual, ya sabéis, en cuanto pasemos la cruceta de cadera a un enemigo dentro de un rango de 15 metros nos aparecerá marcado, y de igual manera, si apuntamos en un rango de 28 metros nos aparecerán marcados los enemigos. Con todo esto, los chicos de DICE están planteando la posibilidad de nerfear las bengalas, de que tengan menos rango y que duren menos, ¿vale? Es en plan, por lo que os acabo de decir, para balancear un poquito el tema de que tengamos un auto spot, ¿vale? individual, van a nerfear un poco las bengalas. No sé hasta qué punto este balanceo es bueno, no, tiene un poco de lógica, ¿vale? Porque si cada uno va a poder spotear automáticamente de forma individual a los enemigos dentro de 15 metros de cadera y 28 metros apuntando, tiene su lógica que se bajen un poco las bengalas, pero también si con el parche 5.2 vamos a poder destruir las bengalas, nos van a dar puntos por destrucción de equipamiento enemigo, entonces entre que nerfear las bengalas, duran menos, tienen menos rangos y se van a poder destruir, la única manera que puedas balancear también es añadiendo más bengalas al sniper, ¿no? Porque, pensad, la gente ya se va a enterar de que las bengalas se pueden destruir y que van a dar puntos por destruirla. Así que os pido, por favor, que aquí me dejéis vuestra opinión, es importante, ¿vale chicos? Repasemos. Los chicos de DICE nos van a dar un avistamiento, un auto spot de 3D, ya sabéis, 15 y 28 metros. Las bengalas van a intentar nerfearlas para balancear un poco este auto spot que tendremos todos, ¿no? Pero también pensad en que las bengalas van a poder ser destruidas, bueno, son destruidas, pero que ahora te van a dar puntos, con lo cual, ¿cómo balanceas estos 3 puntos que os acabo de decir? ¿Cómo buscas el equilibrio perfecto? Yo pienso que a lo mejor dándole más bengalas al sniper, ¿vosotros qué opináis? Bueno, y otra cosa que quería comentaros es sobre los modos temporales. Esta semana hemos tenido un modo muy solicitado por la comunidad, el modo pugna en español, el modo green en inglés y el modo massacre en latinoamérica. Lo tenemos disponible durante una semana, modo entretenido, a mí me gusta. ¿Me gustaría que se quede más tiempo? Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya sabéis, este live service de cosas semanales, cosas eventuales que solo dura una semana, lo tenéis disponible, por si no lo sabéis, algún despistado que lo sepa. Bien chicos, como todos sabemos, el mapa del Pacífico, el DLC del Pacífico, es el DLC con mayor inmersión desde lejos en Battlefield V. Bueno, para darle más inmersión a este DLC, cuando estemos dentro del tanque jugando en primera persona, podremos, o van a añadir el efecto lluvia. Cuando llueve, estando en el tanque, pues no se siente esa lluvia como debería sentirse, ¿no? Desde dentro de un tanque. Pues para mejorar la inmersión, cuando llueva y estemos dentro de un tanque en primera persona, le van a añadir ese efecto, o por lo menos si ya lo hay, un efecto que se escuche más. Interesante. Bueno, interesante también va a ser la mejora que van a sufrir los botes, las barcas en el Pacífico. El giro. Van a mejorar el tema del giro, la verdad que son muy poco aerodinámicas, ¿vale? Giran muy mal, muy mal. Pues eso lo van a mejorar. Bueno, vamos con una filtración del señor Temporial. Mostramos una imagen de su cuenta de Twitter, sin ningún tipo de problemas. Y él nos pone lo siguiente. Nos dice que ha encontrado en los archivos del juego unas piezas del modelo 3D del A6M0, que se incluyen para este y del avión. No entiendo muy bien si al final tendremos este avión. Despegará desde el mar. Podrás en un Dogfight aterrizar, o sea, desacelerar al máximo hasta el punto de parar en el agua. No entiendo, no entiendo muy bien qué función va a cumplir este avión, pero bueno, están en los archivos del juego las piezas para un hidroavión, así que ya veremos. Bueno, y la siguiente filtración son las armas, en la que estáis viendo en pantalla el vídeo del señor Temporial, la pistola de doble cañón, el Double Battlefront. Vamos, lo que viene siendo una pistola de doble cañón, de toda la vida. Bueno, y según se ve en el vídeo es como una especie de lanzador de bengalas de cegadoras, ¿vale? Porque produce una luz ahí muy brillante. Bueno, seguimos con las filtraciones, ¿vale? La siguiente filtración es la carabina M2, que estáis viéndola en pantalla. La ametralladora ligera tipo 11, la escopeta Itaka Shotgun, me imagino que será el modelo 37, si no me equivoco. También, de lo que hace muchísimo tiempo estamos esperando, el M1 Bazooka y el M3, una carabina de sniper con infrarrojos, prototipo de la Segunda Guerra Mundial. Creo que podría ser muy bien utilizada para el tema del humo, aunque el humo de Battlefield V es un humo de marca ascendado, porque se ve a través de él. Pero bueno, ya veremos a ver si sale esta carabina con infrarrojos, qué balanceo tiene en la jugabilidad de un juego de Battlefield V, entre comillas, como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pasamos con una noticia de los servidores de alquiler. Esto es del señor Temporial, ¿vale? Que quede claro. Lo voy a leer tal cual, ¿vale? Lo que pone él en su cuenta de Twitter. Ya sabéis que está en los archivos del juego, los ha encontrado. Y pone lo siguiente, ¿vale? En los menús de Battlefield V se mostrarán por separado dos opciones, habilitado y deshabilitado en los servidores de alquiler. Habla de la progresión, ya por ejemplo los rangos, ¿no? En la progresión los rangos estarán habilitados y deshabilitados para los servidores de alquiler. Igualmente los vientos de guerra, los rangos por capítulo, como has visto en pantalla, rango de progresión y rango por capítulo, ¿no? Pues en los servidores de alquiler, según la traducción aquí, dice de que estarán habilitados o deshabilitados esas opciones en los servidores de alquiler. ¿Vale? Y también habla de que estarán protegidos con contraseñas, como se esperaba. Habla de los servidores de alquiler. De aquí poco voy a comentar, simplemente os he transmitido la noticia de la red social de Twitter del señor Temporial. Bueno, chavales, hasta aquí el noticias de esta semana. Ya sabéis que la semana que viene los chicos de DICE nos traerán toda la información sobre los servidores de alquiler, así que estad atentos. Yo intentaré traerles toda la información traducida. Está al caer el directo de los chicos de DICE en la que nos van a hablar sobre los servidores de alquiler. Y nada, estad atentos al canal. Suscribíos si no estáis suscritos, marcad la campanita si no lo habéis hecho. Para que YouTube os notifique cuando yo suba vídeos. Ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Estoy haciendo directos a diario de Battlefield V. Espero veros por allí. Por mi parte nada más que deciros me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gándoles, adiós.